Vamos a echarse a temas a los que están pidiendo, se llama La Mojarrita Le voy a cantar esta canción que es muy bonita y se la voy a dedicar a la enramada de La Mojarrita Si yo le voy a cantar esta canción que es muy bonita y se la voy a dedicar a la enramada de La Mojarrita Por si no lo saben, yo se los diré, por si no lo saben, yo se los diré Y donde se encuentra esa enrama de Puerto Marqués Y donde se encuentra esa enrama de Puerto Marqués Yo le voy a cantar esta canción que es muy bonita y se la voy a dedicar a todos los turistas Para que vayan a visitar la enramada de La Mojarrita También yo les voy a cantar e invitar a todos los turistas Para que vayan a visitar la enramada de La Mojarrita Vayanle pasando todos para adentro Y les aseguro que se van a sentir muy contentos Y les aseguro que se van a sentir muy contentos ¡Saludable la ubicación de la la ola! Muevelo, 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 muevelo Para la raza de San Juan del Tencillo, bienvenido Pero mira que goce Todos los domingos tan alcanos carras quedan ahí Y hoy se queda contento y muy sonriente al señor Don Luis Todos los domingos tan alcanos carras quedan ahí Y hoy se queda contento y muy sonriente al señor Don Luis Yo ya me despido, chicas muchachitas Yo ya me despido, chicas muchachitas Pero no se olviden de la enramada de la mojarrita Pero no se olviden de la enramada de la mojarrita Pero no se olviden de la enramada de la mojarrita Pero no se olviden de la enramada de la mojarrita ¡Braso! Se quedó complaciendo, complaciendo peticiones Así iniciamos